¿Qué es el Departamento de Desarrollo Estudiantil? El Departamento de Desarrollo Estudiantil tiene orientadas todas sus actividades con el objetivo de trabajar en la permanencia educativa. Y para ello trabajamos con tres líneas de acción, vida universitaria, formación y desarrollo y representación universitaria, donde tenemos servicios y actividades desde consulta psicológica, inducción, conjunto de actividades de apoyo para el aprendizaje y toda la línea de acción de los grupos estudiantiles encaminadas con este propósito.